Traer seguridad a los territorios es saber que mi trabajo brinda desarrollo a esta hermosa región guaviarense. Hay muchos destinos turísticos por conocer. Está la Puerta de Orión, Balneario Tranquilandia o Puente Noven, el quinto puente más largo de Colombia, donde permanentemente hay un puesto de control y es el lugar que conecta al Meta con el Guaviare. También está el Mirador del Barquito, en el centro de la ciudad de San José del Guaviare, donde mucha gente celebra el Festival del Yuruparí de Oro o el Festival de Verano, cuando se pone el río Arenoso y forma una bella playa. Está la Catedral de San José del Guaviare. Hace poco fue arreglada para visitantes y el Parque Principal de la Palabra, donde muchos vienen a compartir en familia. A las afueras, la Serranía La Lindosa, que dicen es una manifestación volcánica e inerte que permite visibilizar la maravilla natural que tiene Colombia. Estos lugares son custodiados por soldados y policías, comprometidos para que todos, no solo nacionales, sino extranjeros, vengan a conocer este paraíso terrenal. Es Guaviare y sus paisajes, lo que despierta asombro y admiración por su diversidad de culturas y grupos étnicos. Por eso, como soldado del Ejército Nacional, seguiremos llegando a los rincones más apartados de la Amazonía Guaviarense, dejando nuestra huella como hijos de esta tierra, para proteger la vida en todas sus expresiones, garantizando el desarrollo cultural y socioeconómico de la región. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.